Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tenemos la charla que tuve con Ángel Molero, el fundador de la principal compañía de cachimbas de España, en la que hablamos de emprendimiento, de cómo surgió su idea de meterse en el negocio de las ISAs y muchas otras cosas. Ya sabes que te dejo toda la conversación a continuación, pero recuerda antes darle a like y suscríbete si te gusta el contenido del canal, ya que a nosotros nos ayuda bastante, y también deja tu comentario. Dime qué te parece. Y tenemos por aquí a Ángel Molero, que es fundador de Bengala Spain. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por invitarme. Pues ya sabes que el placer es mío, que desde que conversamos y lo cerramos hace tiempo, tenía muchas ganas de tener esta conversación. A mí me interesa todo el mundo del emprendimiento y sea cual sea las ideas. Y además, en mi caso, como consumidor ocasional de los productos que tú distribuyes, pues me interesa también conocer cómo surgió todo y demás. Y dicho esto, vamos a ir a eso directamente. ¿Dónde empieza esta idea de decir voy a lanzarme al emprendimiento, veo que en este sector es interesante, es atractivo y hay potencial? ¿Cómo surge todo esto? Pues bueno, yo trabajaba en una papelería y trabajaba de repartidoros y por problemas de horas y demás me bajaron el tema de las horas de contrato y me apunté a un curso de coctelería. Y haciendo ese curso de coctelería, cuando tuve que entregar el examen final, pues vi que podía maridar un sabor de un cóctel con el sabor de una chicha. Y ahí un poco es donde se me encendió la bombilla y dije, uy, esto quizás pueda servir para después de las bodas, o sea, como tipo catering para un cóctel con chichas y demás. Y ahí es donde se me encendió la bombilla, empecé a investigar sobre el mundillo, ya había foros de cachimbas, abrí un poquito eso, estaba empezando el mundillo, y dio la casualidad que cuando se me encendió la bombilla, también conocí a otro chico que estaba ya metido en el foro este y fue justamente cuando empezó el negocio de la chicha a nivel mundial. O sea, llevaba como dos años empezando poquito a poco y ahí me subí yo a la ola. ¿Y en qué año estamos hablando que empezaste ahí todo esto? Hace ocho años más o menos, sí, donde para mí yo compaginaba tanto la papelería, seguía mi media jornada ahí, con la primera tienda que abrí. O sea, abrimos una pequeña tienda, casi, puedo decirte que es como un dormitorio prácticamente, muy chico, una calle secundaria, de una calle secundaria, o sea, un alquiler muy barato y demás. Y me tiré ahí a la piscina sin saber verdaderamente ni mucho menos dónde podía llegar el sector. Claro, fuisteis de los primeros en España, ¿no? De los primeros en España que dijisteis, vamos a intentar lanzar esto a nivel propio, ¿no? Porque estaba yo que cuando he salido todavía más joven y he consumido más chisas, ¿no? Por ahí, estaba todo muy copado, ¿no? Por turcos, ¿no? Por muchas empresas de este tipo y tal. Empresas españolas no había tantas, ¿no? A ver, cuando yo empecé verdaderamente, solamente había dos más en España y las dos eran de Sevilla, concretamente. Y eran los primeros que empezaban a traer una cachimba. Claro, las cachimbas existen de toda la vida, siempre han estado los bazares y han estado en un montón de sitios. Pero quizás, si ahora hablamos de cachimbas, nosotros vendemos unas cachimbas premium. O sea, no son las que te puedes imaginar de hojalata. Son cachimbas inusidables, son cachimbas ya con materiales como madera, hay algunas ya bañadas en oro. O sea, son cachimbas bastante exclusivas y que esas son las tiendas que nosotros tenemos actualmente. No copamos toda la palabra como tal cachimba. Las cachimbas que tenemos en la mente, que han estado toda la vida en teterías, árabes y demás, esas no vendemos nosotros. O sea, nosotros vendemos las modernas, digamos. Y sí se quedaron de... hay algo tradicional de Egipto y demás que sí tenemos, dos o tres marcas. Pero verdaderamente lo que nosotros vendemos es una cachimba premium y es la que nos ha lanzado un poco a eso, ¿no? Incluso abrir ya tiendas en centros comerciales. Pero cachimbas premium, precisamente, cada vez hay más, ¿no? Se ven, cada vez vas a locales, a discotecas, a sitios de cócteles, precisamente hablando de que te dedicabas antes al tema de cócteles. Cada vez se están apostando, ¿no? Más por las cachimbas premium y descartando un poco esas cachimbas que tenemos en la mente de las típicas de los bazares y demás. Claro. Ten en cuenta que, por ejemplo, yo estoy en continuo movimiento por el mundo, viajando a ferias de chichas, que aunque muchos no conozcan el sector, hay ferias internacionales en Miami, en San Petersburgo, en Moscú, en Frankfurt, en Dortmund, incluso aquí en Sevilla, que será dentro de un par de semanas. Y, nada, y ahí es donde ves tú las cachimbas premium como tal. Y ves que en el sector, en otros países, la cachimba está en restaurantes casi de estrellas Michelin. O sea, hay países como Rusia que hay cachimbas en todos los locales. Y los de lujo, pues, tienen cachimbas de lujo. En pizzerías hay cachimbas. Allí ya hay hookamaster, se llaman, que son como costeleros de la cachimba, que son expertos en hacerte el sabor y demás. Y en una misma pizzería en Moscú te pueden encontrar cachimbas. O sea, que en Rusia el negocio de las chisas es muy amplio, ¿no? En Rusia es donde todos empezamos. O sea, a nivel mundial la cachimba premium todos la hemos empezado a la misma vez. Todos los dueños de las marcas empezaron prácticamente a la misma vez que yo. Todos nos conocimos de casi las primeras ferias y a día de hoy somos los que estamos posicionados con las marcas que hay. Y gente nueva que está apostando y está entrando en el mercado. Pero sí, la cachimba premium en Rusia es donde más está hasta en la tele, digamos. Está muy normalizada. Aquí todavía cuesta más. Está poquito a poco y a la vez en sitios bastante premium, en discotecas muy buenas, incluso ya en restaurantes. Pero sí, aquí va más lento. En Rusia ya ha pasado esa barrera y en Rusia ya te digo yo que está en sitios de lujo. Bueno, y en Dubái también. Claro, claro, claro. Sí, además Dubái ligado al mundo árabe que siempre ha estado muy vinculado al mundo de las cachimbas. Pero te pregunto esto también porque con la guerra ahora de Ucrania y todo esto y con todos los embargos que está habiendo a Rusia, ¿cómo les está afectando al sector todo esto de la guerra? ¿Tú que lo vives de dentro? Esto es complejo. Nosotros en concreto somos distribuidores de la mejor cachimba del mundo, que es una marca rusa, se llama Alfa Juka. Es la mejor marca del mundo porque durante 2017 gana todos los años el premio a la mejor cachimba del mundo. Y después también tenemos otra marca, bueno, tenemos marca de Rusia y tenemos otra marca ucraniana que le está costando bastante funcionar. La verdad es que es compleja la situación, pero internamente allí los dos países están intentando salir para adelante. Lo que se ve en la tele es una cosa, después por dentro la gente está intentando normalizar lo que vemos por la tele y seguir su vida y van a trabajar, intentan seguir con el negocio. Y nosotros desde aquí, desde la distancia intentamos, en la medida de lo posible que nos está dejando el mercado, seguir con el comercio. Hay empresas, por ejemplo, rusas que han tenido que abrirse en Europa y ellos mismos ya están trayendo la mercancía a Europa, no sé cómo, y nosotros desde allí ya la podemos transportar aquí. Desde Kiev hace prácticamente dos semanas me ha llegado un tráiler. O sea, que... O sea, que se ha normalizado algo más con Ucrania, parece que se ha normalizado algo más, ¿no? Porque si te llega justo un tráiler es buen indicativo, ¿no? En Ucrania, claro, es un país bastante grande y Kiev es una zona que sigue en guerra, pero sí es verdad que está un poquito más normalizada por los contactos que tenemos diarios con la gente que vive allí y sigue el comercio en la medida de lo posible. O sea, hay situaciones que, por ejemplo, las materias primas, hay escasez de materias primas y quizás a lo mejor un tipo de metal ahora mismo no existe y se está derivando otro tipo de cosas. Y en Rusia, como tengo entendido que hay bastantes embargos y demás, pues las empresas allí están rebotando en Europa para seguir contacto con toda Europa comercial. No sé verdaderamente cómo lo hacen, pero sí sé que hay muchas sedes ya en Polonia. Claro, que justo además hace frontera con Ucrania, está cerca de esa zona y es como el país puente que puede actuar. No, claro, es que esto es súper llamativo y además me abre la puerta a preguntarte también si con todo esto notáis sobrecostes también en el producto a la hora de comprarlo vosotros y si eso lo tenéis que repercutir reduciendo márgenes o aumentando los precios de las sisas, ¿cómo lo habéis hecho? Eso es un tema que tenemos encima de la mesa nosotros desde que empezó todo esto. Ya no es solamente esos países, sino ya todo con el combustible, con la materia primaria como es el hierro, el aluminio, todo esto ha subido. Nosotros ahora mismo no hemos tocado los precios porque estamos trabajando con estos que teníamos, pero sí es verdad que ya estamos notando las nuevas compras. Y ahí es donde tenemos nosotros el dilema de si seguir aguantando para ser competitivos en nuestro sector o tener que dar ya el salto que no está imponiendo los precios que hay ahora mismo y trabajar con el margen que nos haríamos falta. A día de hoy estamos trabajando con los mismos márgenes, pues con el material que teníamos aquí o aguantando para no que el consumidor final no termine notando lo que nos está pasando. Pero sí es verdad que la horquilla del tiempo este de margen ya o cambia o vamos a tener que adaptarnos al mercado. Ya en concreto hay una marca que ha subido de precios. Y mira, esto me sirve para linkar con una noticia, bueno, una noticia, perdón, un comentario que han dejado por aquí por el chat. Cris, muchas gracias por preguntar como siempre. Y es si la fabricación es vuestra o si solo las distribuís. Yo entiendo por lo que me has dicho que las dos cosas, que distribuís marcas de otros y que también tenéis fabricación propia, ¿no? Ya empezamos con un catálogo cogiendo distribuciones por todo el mundo, pero a día de hoy también tenemos fabricación propia. Tenemos una marca propia que se llama Demente y en tema de artículos de la cachimba, como es el barro donde está el fumable, lo que se pone para, donde se ponen los sabores. Y eso sí lo hemos fabricado nosotros de siempre, ¿vale? De manera artesanal. Y lo exportamos a todo el mundo. Y esto, fíjate, me llama la atención ir rescatando el punto inicial de que empezáis como una empresa que dices que de un callejón, dentro de un callejón y en un local chiquitito. Luego, ¿cómo crecéis? ¿Y cómo evolucionáis? ¿De repente notáis un incremento brutal de ventas que tenéis que seguir encargando más material? ¿De ahí lanzáis otra tienda más? ¿Cómo fue vuestra expansión en esos inicios? Mira, los comienzos fueron curiosos porque te podría decir que la tienda primera que alquilé, yo cuando fui, la miré, era un poco más grande que cualquier dormitorio de cualquier casa, súper pequeño. Y yo miraba y decía, Dios mío de mi vida, hay tantos modelos de cachimba como para llenar esto. Y yo digo, es imposible, ¿no? Digo, es imposible. Digo, bueno, vamos a intentarlo. Digo, frutería hay mucha, carnicería hay mucha, pero de tienda cachimba no hay. Digo, voy a intentarlo por lo menos. Y fue curioso porque tuvimos que hacer un estudio de mercado para ver proveedores y demás. Y había muy poco. Había uno en Hungría, otro en Alemania. Prácticamente tirábamos de esos dos. Y para la cachimba premium que estamos hablando. Y, claro, nosotros no teníamos ni idea del comercio internacional por aquellos entonces. Y era muy complejo porque tenías que pedir. No era como hoy en día que las cosas están para allá. Incluso desde Alemania tú pides un palé, prácticamente dos días lo tienes aquí. Cuando comenzamos tenías que esperar 15 o 20 días. Y, claro, hicimos un primer pedido. Y fue curioso porque nos llegó la mercancía. Y antes de abrir ya teníamos todas vendidas, todas las chichas. Y tuvimos que hacer un nuevo pedido. Pero, claro, ya no teníamos cachimbas para el día de la apertura. Entonces tuvimos que llamar a todos los clientes que nos habían comprado para dejarnos las cachimbas que habíamos vendido para ponerlas en la estantería para el día de la apertura poder hacer una foto y que hubiera cachimbas. Y eso sí que es cuello de botella, ¿no? Y no todo lo que ha pasado ahora con los semiconductores y tal. Ahí sí tuviste un cuello de botella importante, ¿no? En lo que fue la apertura. Pero, bueno, también denota el éxito, ¿no? Lo que luego llegó. Sí, poquito a poco ya empezó el boca a boca. Abrimos la tienda online. Y prácticamente en un año ya teníamos otra pequeña tienda. Igual de pequeña, pero en Madrid. Ni la avión es la baja. Y así poco a poco fuimos abriendo tiendas por España. ¿Cuántas tiendas tenéis ahora? ¿Ahora cuántas tenéis? Actualmente tenemos seis tiendas más la tienda online. Pero sí es verdad que es como una nueva era. Yo anteriormente tenía un socio. Hace tres años y medio, cuatro, nos separamos. Y yo me quedé con el nombre de Bengala Spain. La tienda física ya se las quedó él. Y ahí empecé de cero. Y abrí una tienda en Sevilla porque era mi ciudad. Y es donde estaba yo bien posicionado. La tienda online. Y nada. Y en estos tres años y medio, pues, ya tenemos seis tiendas. Tenemos un almacén logístico donde distribuimos prácticamente a todo el mundo. Sobre todo a España. Pero sí vendemos mercancías a Europa y a otros países. Y tenemos ya tienda en Canarias. Que me hace muchísima ilusión abrir allí. Y la abrimos hace poco. Y en la línea de la concesión, en Madrid tenemos dos. Y en Barcelona tenemos otra. Y por hacernos un poco, o que la gente se haga una idea de crecimiento a nivel negocio. ¿Cuánto podías facturar, a lo mejor, cuando iniciaste todo esto? Que me imagino que fue difícil. No sé si pediste incluso un préstamo. O cómo te desarrollaste a nivel emprendimiento. Y ahora, ¿cómo estáis? A nivel facturación. ¿Cuánto vendéis? ¿Cómo os encontráis? Pues mira, la verdad, y te soy sincero, yo cuando empecé con esto, yo ya te digo que venía de trabajar en una papelería. Yo los negocios los veía de lejos, no los veía de tan cerca ni mucho menos. Entonces he tenido que ir aprendiendo a la misma vez que crecía la empresa. Y un poco la filosofía que llevé desde que empecé es una que me enseñó mi abuelo que si tienes dinero te lo compras y si no tienes no te lo compras. Y entonces fue que en el primer pedido yo intenté pedir un préstamo, pero lamentablemente quería pedir un préstamo para yo solo, ¿sabes? Sin que me ayudara mi madre y demás, no lo conseguí y mi madre me tuvo que avalar. Pero bueno, fue un préstamo creo que de 12 o 15 mil euros. Con eso empezamos la tienda. Y nada, ya era según iba llegando, se iba vendiendo, se iba pidiendo, cada vez la burbuja iba más grande, más grande, más grande, más grande. Hasta que nos encontramos a día de hoy, que más o menos estamos facturando alrededor, ya tenemos varias sociedades, ¿vale? Tenemos distribución, tenemos tienda, tenemos fabricación propia. Ahora hemos abierto una fábrica de las piezas estas de las casoletas, que la abrimos, la estamos ahora abriendo. Entre todas, más o menos, este año hemos cerrado con unos 5 millones de euros de facturación. Pues vamos, el crecimiento se ve en poquitos años lo que habéis sumado es importante. Y trabajadores, ¿cuántos empleados tenéis ahora mismo entre el conjunto general? Pues mira, aparte de bengala, ¿no? O sea, un poco tenemos, como el sector era tan grande y aquí había tan poco, yo empecé con la tienda, pero poco a poco he ido cogiendo parte del sector. También tengo bares donde sirven las chichas y ahí también tengo unos pocos de trabajadores. Entre todos, si juntamos todo, alrededor de 50 o 60 puede haber. O sea, una pyme con buen tamaño, sí, sí. Quiero aprovechar ahora, después de hablar de todos estos inicios y ahora seguiremos con todo esto, pero voy a aprovechar para recordar el sorteo que sigue activo hasta el final del stream. Y de hecho acabo de tener un seguimiento ahora que es MeriLuke y muchas gracias por seguir el canal. También a AshJuka por seguir el canal. A todos los que habéis seguido el canal desde el inicio del streaming, bienvenidos a la familia y al canal. Y si tenéis cualquier pregunta la podéis lanzar por aquí. También Jose Kadehai, muchas gracias por seguirlo. MacDavids, muchas gracias por seguir el canal. No sé si estoy diciendo bien los nombres porque lo estoy diciendo todo de corrido. Pero bueno, gracias por seguir el canal. Y os digo el tema del sorteo, lo vuelvo a recordar. Sigue el sorteo activo hasta el final del streaming. Cuando finalice el streaming se acabó el sorteo. O sea, estáis en los últimos minutos de poder hacerlo, pero podéis hacerlo. Y básicamente tenéis que seguir el canal de Twitch, como estáis haciendo por aquí muchos, repostear el último post que he subido yo a Instagram, repostearlo en vuestras stories, citándome, y comentar a dos amigos en las stories. Y haciendo todo esto, pues podéis ganar una Shisa gratis que anunciaremos mañana a las 7 de la tarde. Al final del streaming de mañana, anunciaré y haré el sorteo en directo, sin trampa ni cartón, y podremos ver quién es el ganador de la Shisa gratis. Que está valorada, me habías dicho Ángel, en unos 150 euros esta Shisa. Sí, sí, es uno de los últimos modelos. Es una marca ucraniana, de hecho, se llama Embry. Y es uno de sus últimos modelos. Y además está grabado. Ah, mira, la tengo por aquí. ¿La tenéis por aquí? Pues mira, así mejor que mejor. Mejor que mejor. Ahí la tenéis. Esta cachisma, además, en concreto, es una edición... Uy, a ver si se enfoca por ahí. A ver si te lo pilla bien. Mira que la cámara es buena, ¿eh? Ahora, ahora creo que sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, este grabado que se ve por aquí es de esto, ¿no? Esto que se ve por aquí es de como una comunidad que tenemos nosotros dentro del mundo de la cachisma, que se llama Bandar. Y nada, una edición un poquito especial que se la llevará a alguien que participe en tu sorteo. Así que aprovecho a todo el mundo que está por aquí para decirle que se pase por el Instagram de Héctor, que tiene muchas posibilidades de llevarse a la casa. Exactamente. Mira, y quiero aprovechar también Carfar7 y Convecplay, que también han seguido el canal. Pues oye, y me imagino que estáis también ahí activos con el Instagram. Y pues ahí tenéis, papeletas. Comprando papeletas para el sorteo, claro que sí. Mira, Ana Mosquera Torres, gracias como siempre por participar por el canal, que es una seguidora asidua, y por dejar tu pregunta. Y te pregunta, Ángel, si tienes idea de seguir creciendo como, por ejemplo, crear franquicias. ¿O no es algo que tengas en mente? A ver, es algo que siempre hemos tenido encima de la mesa, pero yo quiero ir escalón a escalón, poquito a poco. Creo que el tema de la franquicia es algo bastante serio, porque si algún día la hago, quiero asegurar que el franquiciado sea muy rentable para el franquiciado. Porque si no, al final puedo conseguir el efecto rebote de que abra un franquiciado a la misma vez y así terminen dañando la marca, que es lo que nosotros tenemos mimando y cuidando desde que empezamos. Así que en un futuro no lo descarto, pero a día de hoy son las tiendas todas propias. Y sí, en este último año hemos abierto cuatro, así que al final, ya en el último trimestre de este año, esperamos tener alguna apertura más. Y poco a poco, pues ir abriendo tiendas por España y tampoco descartamos salir de España. Pasito, pasito y hormiguita, ¿no? O sea, que tampoco descartáis salir de España. ¿Y algún país en el radar primero que tengáis que os guste? ¿Portugal por cercanía o alguno en concreto? Portugal por logística sí, por temas precios y demás no lo sé todavía, porque no sé si el consumidor de allí todavía se puede meter en los precios que andan ahora mismo las cachimbas, que ya la más barata sí es verdad que cuesta 30 euros, pero el peso medio de ella a un consumidor español está en unos 150. Y es un país, pero quizás también Italia está pitando un poco. Nunca hemos descartado Alemania, que es el país que tenemos arriba de nosotros, donde hay más consumo de Europa. Y poquito a poco, ya te digo, teníamos muchísima ilusión de abrir en Canarias y porque ya lo veíamos como, si es de aquí, es de España, pero ya la gestión es más compleja, más difícil de nuestra prueba piloto. Si nos sale bien, pues ya empezamos a ver cómo podemos funcionar en otros países. Oye, para abrir tiendas y expandiros a otros sitios y tal, tenéis en cuenta, me imagino, el número de pedidos de X región, ¿no? ¿Cómo tomáis esa decisión? ¿Hacéis un estudio viendo el número de pedidos que tenéis, por ejemplo, de Asturias? O sea, pues hay mucho pedido, abrimos tienda ahí. ¿Cómo lo hacéis? Claro, pues tenemos dos vías. Por la parte de la distribución tenemos muy controlados dónde están los picos de consumo. Y por los pedidos online más de lo mismo. O sea, ahí es un auténtico chivato de dónde se está empezando a consumir. Si es verdad que en nuestro sector, quien abra una tienda donde no hay consumo, termina creando consumo en esa ciudad. Y quizás el norte a día de hoy es el sitio donde menos consumo hay y el primero que ponga allí la semilla puede que se quede con el pastel. Oye, mira, Panoramics 11 nos decía por aquí por el chat que si en Baleares lo tenéis en mente o tenéis tienda o algo, porque con tanto turismo igual es un reclamo. Pues ya te digo, nosotros vendimos a todas las islas incluidas. De hecho, le vendemos a Mallorca, Ibiza, a todos los locales de allí. Pero la tienda física lo que nos hace es sobre todo llegar más de cerca al público final, que pueda ver de cerca lo que puede ver en redes sociales o en la tienda online. Y no lo descartamos. Nos gustaría un montón abrir allí. Pero a día de hoy también con la tienda online nos facilita muchísimo llegar a esa gente que son consumidores de la chicha premium, porque al final en 24 horas las tiene allí. Y si lo hacemos es por eso, pues ir acercando un poco más la cachimba al público. Ahora con el tema de los centros comerciales, también estamos acercando la chicha a gente que quizás la veía de lejos y ahora pasas por un escaparate y se quedan asomprados y dicen, ¿y esto? ¿Cómo puede ser de madera? ¿Cómo puede haber baño en oro? Y es un público que antes, si no tuviéramos la tienda, no llegaríamos. Y a día de hoy, pues eso nos está permitiendo mucho abrir cada mes más el círculo del consumidor. Sí, que os conozcan más, ¿no? También y siempre tener algo físico. Es verdad que la digitalización ha cambiado y sobre todo después de la pandemia, ha cambiado un poco el esquema, ¿no? A nivel consumo, pero seguir teniendo cosas físicas, porque a la gente todavía le sigue gustando mucho palpar las cosas o verlas de cerca, eso yo creo que ayuda bastante, ¿no? Y mira, nos decía por aquí con Backplay que si puede ser Sevilla la ciudad con mayor consumo de España y si puede ser este consumo en Sevilla debido a la gran cantidad de tiendas, un poco aislado con lo que estábamos comentando. Pues mira, antes en Sevilla sí, donde fuimos pioneros en España en cuanto al tema de la chicha, pero sí es verdad que Madrid ha comido mucho el mercado, son mucha más gente, mucha más población y el consumo más alto actualmente está en Madrid. A mí, fíjate lo que me llama la atención, ¿tú qué te mueves en el sector? Y es una pregunta que me acaba de aparecer ahora, ¿no? Y es que en Madrid muchas veces es más barato consumir este tipo de productos en sitios, ¿no? En los sitios especializados o en discotecas o tal, y en la costa, por ejemplo, es mucho más caro. ¿Esto por qué pasa? ¿Por oferta y demanda también? Porque al haber más locales y más consumo, ¿hay más oferta y reduce el precio o por qué? A ver, el tema de la chicha tiene todavía muchos consumidores. Tiene el consumidor de toda la vida, que es el que lo tiene por cultura. O sea, hay gente, sobre todo en Francia o países que hay muchos árabes, la chicha prácticamente es como para ti o para mí la cerveza. O sea, es algo que consume casi a diario o cuando te apetece. Después ya está el consumidor que la consume por el tema de diversión o por ocio. Y quizás ahí es donde esté la respuesta de por qué cuestan más caras. Creo que en todos los sitios de ocio es donde terminan estando más caras, no solamente las chichas, sino al final todo, ¿no? Y en la costa, pues si vas a un local de costa, pues sí. Pero también en Madrid hay locales de fiesta que son caras. Y hablando de caro, barato y de precios, por ver el producto vuestro, ¿cuántos son los costes de las cachimbas que tienes? Porque hay algunas que están bañadas en oro, estas cuánto cuestan. El promedio me habías dicho que eran en torno a 150, pero más o menos. ¿En qué horquilla de precios os manejáis? A ver, desde 30 euros te puedes comprar una cachimba de iniciación pequeñita, que sea buena, que no se te oside. Y después ya vas escalando a precio. En 150 es donde estaría ya una cachimba buena. Y entre 100 y 150, donde es duradera. Y después ya nos vamos a un escalón entre 200 y 300, que ya te encajas con una cachimba, digamos, premium, ¿no? Con unos materiales ya con madera o con materiales de más valor. Ya, a partir de los 300 euros ya empiezas a pagar la exclusividad. Y cuando te digo exclusividad, tenemos cachimbas con cristales de bohemia, con bañadas en oro, numeradas, exclusivas. Y pues ya empiezan ya 1.500, 1.800, 2.000, 3.000 euros. Claro, eso ya lo que dices tú, como productos muy exclusivos y para X clientes muy concretos, ¿no? Mira, y por aquí otra pregunta que te entraba es que, ¿si creías que cuando empezaste ibas a manejar las cifras que manejas ahora? Te pregunta por aquí Twitch, Nico. Ni mucho menos, la verdad. Cuando empecé, yo hice mis cálculos y me fui para mi casa y dije, si todos los días vendo una cachimba, puedo pagar al trabajador y el alquiler y demás y me quedo tranquilo. Era como un experimento, la verdad. Y nada, al final yo vengo de... Trabajo en una papelería, pero me gustaba muchísimo el tema de la atención al cliente, el comercio. Y me encantó. Y empecé a viajar por España, a conocer locales, a dar a los Horeca servicios. Después empezó a mucha gente a crear catering de chichas que le dan... Es un negocio que se llama un porcentaje de cada sitio de donde poner las chichas y le empezamos a vender a ellos también. Y poco a poco fue creciendo todo. Fue creciendo también el negocio online, que cuando yo empecé prácticamente... Amazon vendía libros, creo, por aquel entonces. Y hemos ido de la mano. Ahora es muy difícil posicionarse. Nosotros tuvimos un problema en la e-commerce porque, ya te digo, soy muy sincero, hemos aprendido con el negocio. Hay veces que el negocio ha ido más rápido y nosotros nos hemos puesto ahí a rebufo para intentar aprender. Y el e-commerce se nos rompió. Perdimos todo el SEO. Estamos posicionados de mil demonios. Y nada, desde entonces ahí andamos con el SEO luchando todos los días. Ya estamos ahí prácticamente el primero. Y son cosas que, como ahora, ¿no? Ahora creo que donde estamos en esta plataforma todo está yendo hacia aquí. Por eso tenemos esta sala nosotros de streamear, de bengala, aquí donde hacemos nosotros también directos y demás. Estamos muy presentes en redes sociales. Y un poco creo que también el éxito de esto es ir adaptándote a lo nuevo. Y en su día cuando empezamos nosotros era la tienda online que yo me acuerdo que me decían, el futuro son las tiendas online. Y nos metimos y ahora pues mucho se escucha, el futuro es tú y no la tele. Y ahí estamos. O sea, por lo menos estamos. Exactamente. Ahí yo apoyo ese mensaje completamente. Sí, sí. No, no, es verdad. Es verdad que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y a las disrupciones que van apareciendo. Si no, el mercado te sitúa por detrás y hay que colocarse lo antes posible. Y mira, te decían por aquí, que me voy para atrás en el chat, con Backplay, que hace unos años con 150 euros tenías una Starbust que era de las más valiosas y que hoy 150 euros es la partida para tener algo razonablemente bueno. Bueno, esto estás de acuerdo, ¿no? Sí, tanto. Eso es una cachisma que había, que un poco más era el top, entre 150 y 200 euros y se miraba como si fuera algo súper exclusivo. Yo el primero, yo cuando abrí, yo veía cachismos de 80 euros y yo decía, pero ¿quién lo va a comprar? Dios mío de mi vida, ¿quién se va a gastar 80 euros una cachisma? Y hoy en día, 80 euros una cachisma de iniciación. O sea, el mercado ha crecido muchísimo, la gente le ha gustado y lo ha asumido, los fabricantes han invertido en materiales, en diseño y la cachisma de hoy en día no es la cachisma de hace 8 años. La cachisma de 8 años, hace 8 años ya prácticamente es que la compró, la ha renovado todas para las que están actualmente en el mercado. Oye, ¿qué tiene que tener una cachimba para ser buena? ¿Qué materiales tiene que tener o qué es imprescindible? Sobre todo lo más importante es que sean inoxidables, que eso es lo que te va a garantizar que sea algo que no te va a distorsionar el sabor en ningún momento. Y después los materiales de fuera, pues según ya lo que se use, es lo que más o menos se paga. Si la madera está por encima del metal, hay varias terminaciones de cómo se hace la cachimba y contra más horas de trabajo tenga, pues al final se ven el precio. Y también el tema del cristal, que ahora ya lo hay, como te he dicho antes, con cristales de Bohemia y demás. Ya hay bases de cristal donde se pone el agua que es más cara que la propia cachimba. Pero claro, yo siempre digo que... Y la gente me pregunta, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Se fuma mejor? Digo no. Es estético, ¿no? Es una cuestión estética, ¿no? Yo ya siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, bueno, esto es como un Casio y un Rolex. Te dan la misma hora. Ya lo que estás es pagando la exclusividad y el diseño y demás, y los materiales. Llega un momento ya que la cachimba es buena, es inoxidable, todo lo que tenemos en nuestro catálogo es inoxidable y es bueno. Y según ya los precios, lo que estás pagando es la exclusividad por los materiales con los que se trabajen. Mira, justo te preguntaba por aquí, Cris, en el chat que si la diferencia de precio es por la calidad, me entiendo que de los materiales se refiere. Y, bueno, es lo que estabas explicando un poco... Con la marca. La marca que va cogiendo ya reconocimiento y vas copando más margen y vas pagando la marca muchas veces. Claro. Y mira, también te preguntaban por aquí que, Ángel, tú que eres el motor de tu empresa, qué importancia... Espero que se me ha ido el chat para abajo. Dice, ¿qué importancia le das a formar un equipo de trabajo competente? Esa es la diferencia de tener éxito y no tener éxito. O sea, yo sin mi equipo no soy nadie ni bengala sin el conjunto de mi equipo en nada. Aquí hemos ido creciendo, todos a una, remando hacia un mismo lugar. Cada vez que ha entrado alguien nuevo en el equipo se le ha dicho que hay que ir remando en una misma dirección, que vamos todos hacia un mismo objetivo. Y a día de hoy, pues, ellos lo ven. Yo muchas veces digo, chavales, habéis visto hace un año dónde estábamos y dónde estamos hoy. Y digo, veis qué pasada. Yo antes en la papelería que trabajaba me llevaba años y no cambiaba nada. Siempre era lo mismo. Y es parte de ir hacia el éxito. O por lo menos intentarlo. Como estar en todo. Yo con esto quiero que sea final establecerlo como un negocio estable. Muy difícil porque tiene un montón de tabú. Tiene un montón de puertas cerradas. Yo siempre pongo el ejemplo de Humor Amarillo. Digo, yo me levanto y tengo 10 puertas y me intento abrir una. Y cuando abro una, después otras 10. Y es por el sector. Cuesta mucho trabajo. Te soy sincero. Cada reunión que se tiene si no te conocen. Y tienes como que contar la empresa desde cero cuando ya funciona como una empresa. Estamos hablando de eso que tiene ya 50 empleados. Que debería de... Pero tiene el tabú de la palabra cachismo. Y eso pasa aquí en España. Y poco a poco se va normalizando. Y también me ayudan mucho los clientes. Porque aunque te resulte raro, por ejemplo, en el banco. Yo vi al banco y donde antes tenía que explicarle todo. Ahora los banqueros le cuentan a los hijos que tienen a Bengala como clientes. y dicen ¡Oh, pues mi hijo sigue en redes sociales! Le encanta, por favor. A ver si le toca un sorteo. Y digo mira, al final desde otro público estamos llegando a todo el público. Mira, te voy a leer porque he visto que se ha repetido varias veces el mismo mensaje que es de Azuca y dice que estudió contigo un curso por lo visto en que se le rompió la silla a un chico de Cantabria que se le rompió la silla y que te manda un saludo y demás. No sé si te acuerdas de esta persona y tal y que quiere seguir teniendo la silla de hater y tal. Y nada, pues es un abrazo un saludo de su parte que es que va todo tan rápido y todo el chal que me estoy centrando como las preguntas que aportan más valor y lo siento por pasármelo por aquí. Te preguntaba 3max que muchas gracias por tu pregunta que si es cierto que las cachimbas de acero aeroespacial reciclado si utilizan ese metal de verdad o si es estrategia de marketing. A ver, eso lo dicen los fabricantes y la verdad que nosotros no lo creemos pero yo es que como consumidor final la verdad hacer aeroespacial me lo dicen y yo me lo creo lo dicen las marcas pero tampoco creo que influyan en la venta final de hecho nosotros no tenemos ningún tipo de cartel al lado de una cachimba que ponga aceroespacial no creo que sea un valor añadido. La marca sí pues para diferenciarse de los demás ya te digo que para mí que soy el que termina vendiéndola para mí lo más importante es que sea una cachimba con unos materiales inoxidables y que y que influya lo menos posible en el sabor que para mí es lo más importante al final la cachimba tiene que tener suficialidad que es poder disfrutarla tanto en ocio como por relajo por disfrute y poder disfrutar el sabor final por eso también nosotros al final nos hemos adentrado también a abrir un hecho que tenéis aquí atrás que es Heiter que es nuestra propia marca de sabores pues mira otra cosa diversificar siempre está bien hoy aprovecho que decía perdón que Elena B U Z R ha seguido el canal muchas gracias por apuntarte al canal me imagino que estás participando en el sorteo también aprovecho ahora que digo lo del sorteo que nos quedan 15 minutos aproximadamente para participar en el sorteo voy a repetir en lo que consiste para la gente nueva que se haya incorporado tenéis que seguir el canal de Twitch darle a seguir si ya lo seguís pues no hace falta pero si no lo seguís tenéis que seguir mi canal de Twitch tenéis que ir a mi último post de Instagram en el que además vienen todas las especificaciones del sorteo compartirlo en stories mencionándome y mencionar a dos amigos en ese post si hacéis estas tres cositas que tampoco es gratis absolutamente hacer todo esto podéis ganar una cachimba gratis valorada en 150 euros que la tiene por ahí Ángel que antes la ha mostrado a cámara no sé si la sigues teniendo por ahí si no si no bueno ve buscándola que la tiene por ahí ahora os la enseña es una cachimba espectacular es edición es una edición me decías antes me decías antes Ángel que era una edición limitada que es bastante exclusiva es una edición especial de nuestra comunidad que se llama Venga la Vandal con el tigre que tenemos y es una cachimba ucraniana una cachimba ucraniana eso es además súper cómoda porque ha sido pequeñita es una de las cachimbas que más se han vendido así que a ver quién le toca y que la disfruta en nuestra sala exactamente son tres cositas las que tenéis que hacer muy sencillo y haremos mañana el sorteo a las 7 de la tarde lo haré en directo después del streaming de mañana en el último momento del streaming con todos los participantes ahí deja Cris también el post de Instagram para que lo tengáis accesible y nada que tengáis mucha suerte yo espero que que haya afortunados y que la disfrutéis como dice Ángel que la disfrutéis a nuestra salud un poco conseguir todo esto porque al ser al hablar pues que son cachimbas muy premium algunas cuyo coste no lo puede asumir todo el mundo me imagino que también tendréis clientes de mucho tipo gente ciudadano de a pie normal clase media pero incluso las bañadas en oro o de cristal de bohemia tendréis que tener me imagino que celebridades dentro de vuestra gama de clientes la verdad que eso es algo también que nos ha ayudado a ir posicionando cada vez más en el sector y es que al final llegamos a todo el público desde un chico de 18 años que ha ahorrado para comprarse su chicha hasta poner en el otro lado de la balanza un jeque o sea ahí la chicha llega a a deportistas a cantantes a celebrities a público final a gente que le encanta y las colecciona hay gente que todos los meses se compran una para tenerla en su colección y creo que es un producto que tiene un abanico bastante grande es decir de gente de más patrimonio a menos hay coleccionismo por lo que dices en este mundillo incluso hay coleccionismo y ya te digo después está ya la parte esta que quiera que no pues nos ha ayudado a tener bastantes contactos que son tanto deportistas como gente con contactos antes de fuerte empresarialmente hablamos hablando locales de locales importantes a nivel nacional donde al final tratas casi directamente con el dueño porque como es un producto tan concreto y tiene tanta rentabilidad porque la chicha tiene muchísima rentabilidad ¿dónde se sirve? o sea yo tengo locales o sea atento a esto sí, sí, sí me interesa me interesa esto que me vas a contar yo tengo locales que yo le vendo una chicha y en un fin de semana ha pagado la chicha y ha ganado más dinero que yo vendiéndole la chicha en un fin de semana o sea que hay que compre que con una inversión en un fin de semana lo hayas amortizado paguen la inversión y hayas ganado dinero y a partir de ahí ganas dinero siempre entonces la chicha en muchísimos sitios de hecho a mí siempre me ha tentado porque económicamente como tal donde tiene más rentabilidad es ahí o sea en el servicio donde constantemente estás haciendo dinero no vendiéndola yo al final la vendo una vez y se acabó yo al final en España los tabacos lo venden los estancos no se pueden vender las tiendas por lo que yo no yo solamente vendo el producto premium y ya el cliente pues visitó una estampa y tengo una venta y bueno si tengo suerte y le caigo bien y le está súper bien atendido y le encanta nuestro servicio nuestra post venta pues ese cliente vuelve a venir o trae de la mano a otros clientes pero en el servicio es donde que siempre me ha tentado de hecho yo tengo un bar de chicha que lo veo a diario la rentabilidad que tiene pero sobre todo los locales donde sirven muchas sean discotecas restaurantes y demás y sitios donde ponen la chicha como tú bien dices de costa que la ponen a unos precios desorbitados es una barbaridad la rentabilidad que tiene pero estamos hablando de que se facturan millones de euros sirviendo la chicha o sea locales que facturan millones de euros sirviendo la chicha es una barbaridad mira Trexmax que por cierto gracias por seguir el canal que he visto que lo había seguido hace poquito dice tema emprendimiento ¿cómo salió la idea de hacer Bojo y los dos locales similares? yo creo que va un poco al hilo de lo que estás diciendo ahora pues bueno verdaderamente la rentabilidad era una que siempre veía yo digo me cago en la leche le he vendido al tío de la cachimba y en un fin de semana ya ha ganado más que yo y va a ganar todos los fines de semana y yo encima arañando tres euros de descuento para que para que eso entonces siempre tenía esa aspirita ahí pero verdaderamente era porque empezó a teníamos la tienda en Sevilla empezó a venir muchísima gente a Sevilla a comprar porque era como venga me paso el fin de semana en Sevilla y me paso por Vengala y venían y claro yo me vi en la obligación de quedar con ellos en algún lado para fumarme una chicha y hablar de negocio para estar con ellos y ahí es donde yo vi la necesidad de abrir un local mío propio y es donde empezó nuestra aventura de abrir un local que se llamaba Bojo y lo abrimos lo abrimos en 2016 y la verdad que estamos muy contentos con ello también es un tengo mucha grana de expandirlo por todos lados tenemos uno aquí en Sevilla y hay otro en Sao Paulo en Brasil y de ahí nació Bojo Grill que es de comida rollo goico y la verdad que estamos muy contentos nos pilló la pandemia justamente nada más abrirlo y nos ha costado bastante trabajo sacarle punta en la fiesta pero sí es verdad que poco a poco ya se está viendo que estamos haciendo las cosas bien que se está llenando poquito a poco vamos mejorando los platos que la hostelería es súper caótica la verdad que para mí es lo más complejo que he tocado la parte de la hostelería y a día de hoy pues tenemos dos locales que se llaman uno Bojo Lón y Bojo Grill y estamos ahí pendientes de ver si damos el salto y también hacemos una expansión con ellos antes de irme a a lo que ha comentado Convexplay que ha dejado un comentario destacado ahora le voy a preguntar lo que estás diciendo no te preocupes pero al hilo de todo esto y de los locales y de Shisas es que también Trexmax ha dicho que permites en Bojo consumir cachimba estas cachimbas premium que cuestan más de 1300 euros con lo cual es súper interesante poder tener como esa experiencia de utilizar un producto cuyo coste es tan elevado pero quería preguntarte un poco cómo están las cosas con el tema del tabaco la ley anti-tabaco y todo esto los ruidos que están sonando y cómo cómo se afecta directamente cómo lo estáis viviendo como empresarios eso la verdad es que es algo que a mí me retumba todos los días si es verdad que yo hablo con compañeros del sector y muchos me alientan a coger un poco la batuta porque me ven un poquito más moviéndome en redes o quizás en eventos con organismos públicos y demás y me preguntan a mí pero yo a la misma vez no me veo con tiempo suficiente como para menterme en esos berenjenales a día de hoy no tenemos una asociación y eso es algo malo porque el sector es muy grande da muchísimos puestos de trabajo factura muchísimo si ya metemos todo tanto lo que es el tabaco como los locales de chicha como las tiendas es que somos miles de trabajadores a día de hoy contando todo el sector ser que ni puestos en el tema de la chicha recaudan una barbaridad también porque se vende muchísimo y es algo que a mí me tiene preocupado la verdad a mí me encantaría poder sacar que se pudiera regular de alguna manera pagando una licencia mismo que no nos miren como si fuéramos delincuentes porque muchas veces pasa en muchas ciudades pasa y al final nosotros lo que hacemos es algo que seguramente todos los que estén en el directo hayáis vivido desde aquí siempre ha habido teterías en todos lados es algo cultural porque es cultural de otros países aquí se ha implantado con la instrucción de tiendas como nosotros y porque ha llegado a un público final que sobre todo usa para ocio hay mucha gente que no consume chicha pero se compra una para su casa para cuando igual que tiene una botella de alcohol para cuando vengan los amigos y demás ponerla y la ponen y charlan y demás y ojalá algún día podamos regularlo de alguna manera porque por lo que digo porque no es ningún tipo de juego hay muchos puestos de trabajo que lo regulen que quien tenga que pagar algo de una licencia para poder ponerla por el tema del humo o cualquier cosa que lo hagan que digan que requisitos deben de tener los locales para adaptarse y que se ponga así pero sí es un problema real y a día de hoy pues retumban la cabeza y no sabemos porque tampoco sabemos qué va a pasar porque también se escuchan muchísimas cosas y no sabemos qué va a pasar pero también te digo Ángel que yo siempre que he ido a una tetería es que cuando vas a este tipo de sitios sabes a lo que vas básicamente vas a lo que vas yo creo que el problema del público al final no está o sea yo nunca yo antes salía cuando la ley se podía fumar dentro de la discoteca los cigarros te ibas a tu casa con la ropa que la tenías prácticamente era horrible yo me acuerdo de eso que era una barbaridad y eso quizás dice pero la chicha no deja ningún tipo de dolor o sea le puede molestar a la gente que tenga humo yo lo respeto pero verdaderamente es lo que tú dices normalmente hay chichas en sitios que son de chichas y si en un local de comida hay chichas normalmente tiene separado los ambientes para que digan mira bueno ahí puedes comer con chicha y allí sin chicha y bueno al final la ley va por ahí se llama ley anti tabaco no sé si de humo o algo desde aquí también digo que no todo lo que se pone en la chicha es tabaco o sea ya por ejemplo en Rusia se usa muchísima hoja de té o sea que tampoco es tabaco todo tampoco sé si todo lo abarcaría lo mismo si al final la chicha le puede echar lo que en el mercado hay que son hasta productos sin nicotina que son como una especie de crema de pasta de dientes o hay unas piedras que se vaporizan cuando le da calor y son sin nicotina hay incluso fruta que te puede fumar trozos de fruta entonces no sé verdaderamente lo deberían de regular sobre todo para el empresario porque el empresario se ve que que está ahí en un vacío donde donde le tiene miedo a ejecutar su trabajo y yo creo que todos los empresarios lo que quieren al final que se regule que dirán que qué tipo de licencia o qué tipo de cosas tendría que tener este negocio para todo el mundo adaptarse y punto claro es que como han entrado en escena el vapeo los vapeadores todo esto va más ligado al tema del humo pero vamos a ver claro es que también habrá que ver lo que es tú licencias la sisa en locales a lo mejor específicos en los que se pueda consumir pues cócteles etcétera y con sisas a lo mejor una licencia especial para discotecas en las que se incluya sisa y otras que no no lo sé algo habrá que hacer pero claro después también todo el mundo lo pone en el mismo en el mismo cajón todo lo que sea humo es lo mismo y bueno yo no sé si tú consumes chicha o te cuento en mi caso lo mío y lo más cercano que serán todos mis trabajadores de la empresa te puedo decir que el 90% de mi empresa todos fuman chicha todos sí y creo que ni un 5% fumataba colodia o sea pues ya somos ya me sumo me sume a ese barco también yo también es que es curioso de hecho a un consumidor de cigarro tú le dices a una discoteca no salga tómate una chicha y de esa chicha y se llama tómate por culo que me voy para afuera para comer mi cigarro son consumidores totalmente diferentes sí que no que no que porque fuman una cosa no fuman la otra incluso con el vapeo pasa igual el vapea el que consume vape tú le das un cigarro y no lo quieres pero es que le das una chicha y tampoco la quieres o sea son pero no lo engloban todo y creo que debería de haber algún organismo que lo estudie un poquito mejor y que a cada a cada a cada palo de esa mesa le des su librito y sus normas y por donde tiene que ir el tema negocio para que todo sea así y por nuestra parte por lo que defendemos eso es que no es nada inventado de ahora que es de toda la vida que es algo cultural que viene de otro de yo cuando abrí la empresa se llama Bengala de hecho porque hicimos un estudio de mercado vimos que la chicha era originaria de la India y ahí es donde estaba el animal por excelencia que era el tigre de Bengala y de ahí viene nuestro nombre de nuestra empresa o sea y viene de ver que en otros países cultura claro exacto vamos que ni una coma con lo que dices y sobre todo eso certidumbre para el empresario y para los trabajadores que se dedican dentro de este tipo de negocio mira con Backplay te preguntaba antes que es la pregunta que te voy a rescatar dice Ángel vas a abrir directo ahora tras la charla una sisa chill con los seguidores te plantea ojalá pudiera pero me están esperando ahí para varias reuniones y a ver si vuelvo pronto a tu a ver si en una segunda si me paso por aquí claro que sí muchas gracias Jebra18 por seguir el canal y también a Adri PRRP que también has conectado por aquí por el chat has comentado gracias por seguir el canal me imagino que estáis participando también en el sorteo os digo que estáis en los últimos minutos para participar en el sorteo vamos a dejar un margen de 10-15 minutos después del streaming por si se cuela algún seguimiento nuevo y demás y no quiero tampoco ser tan tan riguroso con el tema vamos a dejar 10-15 minutos de margen para si caen nuevos seguidores pues que entren en el sorteo que vamos a recapitular lo que es básicamente se sortea una cachimba gratis que anunciaremos mañana a las 7 de la tarde entre las personas que compartan mi post de Instagram que os lo deja por ahí Cris tenéis que compartirlo en vuestras stories citándome citando a Héctor Chamizo que es mi usuario de Instagram comentar en ese mismo post a dos amigos y seguir mi canal de Twitch si sigues mi canal de Twitch pues ya lo sigues ya está no pasa nada nosotros repasaremos todo para ver si el usuario lo seguís y si no pues lo tienes que seguir y ya está y esto es básicamente lo que hay que hacer y la cachimba valorada en unos 150 euros que es ucraniana y que la tenéis por ahí espectacular cachimba espectacular shisha y bueno que haya mucha suerte en este caso te quería preguntar también de otras cositas por aquí que tenía apuntadas si bueno retos a futuro me habías dicho que tenías posible expansión a otros países pero algún otro reto que tengas en la cabeza de otro tipo de negocios o diversificar en otras áreas o algo a ver si es verdad que a mí se me fue un poco la cabeza en el confinamiento y me vi una semana en mi casa y abrí varios proyectos de hecho ahora terminamos estamos viendo como te comenté antes una fábrica del artista no tengo por aquí pero bueno es el barro donde se pone el tabaco digamos donde se pone el sabor y ahora abro la fábrica y tenemos la idea de poder expandirnos rápidamente por toda Europa con el producto que fabricamos ahí y ya que es algo de cerámica uy se me ha ido se te ha dejado de ver algo ha pasado ahí algún botón se ha pulsado pero me escuchas se te escucha pero no te están viendo te están viendo en totalmente negro la pantalla vale un segundito que tengo aquí mi ayudante que menos me acaba ni uno igual se ha desconectado ahí mira pone modo USB conectando el cable algo ha pasado con la cámara sin batería anda a seguir se ha conectado algo que no sabemos que es pero bueno bueno queda como una anécdota graciosa esta parte no sé que me estabas comentando no sé dónde te habías quedado el tema de expansión que bueno más que nada ahora el proyecto que está es esto que es una fábrica de cerámica digamos y ahora la estamos a punto de abrir tenemos la parte de bojo que no haré la ilusión expandirla estamos ahí viéndolo y después tenemos bengala que tiene que seguir creciendo tenemos que seguir abriendo tiendas y yo creo que con eso ya hay mucho recorrido y paralelamente tenemos una marca de ropa abrimos una tienda de ropa en el confinamiento y la tenemos un poco para y la queremos reactivar y yo creo ya que con eso ya vamos bien y esto que te he hablado antes ahora nuestro propio marca de sabores de chicha y ahora de hecho presentamos dos sabores nuevos en la feria de chicha que hay aquí en Sevilla dentro de un par de semanas que unos de Calipo de Lima y otros de Arroz con Leche bastante curioso y y ahí ahí donde estamos nosotros queremos ser líderes del sector queremos y lo intentamos y con el tiempo pues se verá si hemos llegado a nuestra meta queremos estar ahí arriba y también dejar el pabellón a nivel internacional bastante grande en la feria intentamos hacerlo cada vez que montamos un stand quiero que que vean el Madden en España bien grande y que sepan que aquí hay un líder del mercado en España claro que sí claro que sí mira me me han recordado aquí una anécdota que me pasó a nivel personal con una chicha Ana muchas gracias por comentar esto porque es verdad dice cazuela de barro avispa alfarera te suena es que si te cuento lo que me pasó después del confinamiento una avispa bueno es que me anidó una dispa alfarera en la cazoleta de barro de la chicha y de repente veo como un bollo así que salía de la cazuela de barro y digo hostia que coño es eso tío y ya empiezo a mirar si de eso hay un nido se me cae el micro que se metió por el agujero así de gordo no 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 al lado del esto mire si imagínate que esta es la cazuela pues al lado como aquí al nido así como un ah si 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 y yo decía que coño es esto tal lo empecé a buscar por internet y vi el nido de avispa alfarera no sé qué y digo hostia que es esto y tal y claro las avispas alfareras son no sé si lo conocéis son como unos bichos así de gordos y son solitarias son unas entonces tuvimos que fumigar eso no sé qué arrancamos bueno a mí me ya me daba hasta un poco de pudor ¿no? fumar de ahí pero lo tuvimos que lavar todo bien desinfectarlo bueno fue un lío que no veas que no veas una anécdota graciosa con me he visto en mi vida si 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 una locura tremenda y te voy a hacer la última pregunta antes de despedirme de esta anécdota que gracias por recordármela te mandan por aquí muchos saludos por cierto que te verán en el 25 de julio dice que te verán por allí en Sevilla en Bojo y tal bueno te manda saludos mucha gente seguro que Ángel os atiende cuando le veáis en persona que seguro que sí te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los invitados que pasan por aquí emprendedores no emprendedores etcétera y es si inviertes dinero si tú inviertes parte de tus ahorros y en caso de que lo hagas en qué inviertes pues mira ahí soy bastante malo porque con el boom este de la cripto me costó ir en el ave con un socio mío más de la cuenta y me abrí la cuenta de la cripto y invertí algo ahí sin saber y la verdad es que ahí está prácticamente todo perdido gracias a Dios tampoco era mucho y la verdad es que donde invierto todo es en mi negocio porque a poco que veo que crece la cosa en números pues intento expandirme intento tocar nuevos palos abrir una fábrica e intento invierto en mi propio negocio en mi nicho de mercado invierto pues no hay mejor no hay mejor sitio que invertir que en tu propio negocio eso desde luego y apostar por ello Ángel espero que te lo hayas pasado estupendamente yo he tenido una charla súper agradable contigo como digo a todos los invitados que pasan por aquí que te hayas sentido como en tu casa y que estás invitado siempre que quieras la verdad que ha sido un placer enorme pues muchas gracias a esto por invitarme la verdad que ha sido una hora bastante rápida se me ha ido así así que eso quiere decir que ha sido un ratito bueno claro que sí claro que sí bueno vosotros os digo que estáis eso en los últimos minutos del sorteo vamos a dejar 10-15 minutos de margen una vez que acabe el streaming si seguís el canal y hacéis todas las indicaciones del post de Instagram participaréis y os digo que lo anunciaremos mañana a las 7 de la tarde en el último momento de lo streaming así que os espero mañana ahí a las 7 a las 6 comenzaré el programa que vendrá Vicente Baró un programa de educación financiera que vamos a hablar de fondos de inversión de cómo está el sector y cuáles pueden ser los mejores fondos ahora por términos de rentabilidades en estos momentos va a ser un programa muy interesante os he emplazado a que os paséis mañana a las 6 de la tarde y luego anunciamos el sorteo así que nos quedamos con esto muchas gracias a todos vosotros a los que habéis seguido el canal y habéis seguido la charla ahora me despido yo con Ángel por privado y os espero mañana a las 6 de la tarde un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos